¡Esa puta madre no encendió, venga! ¡Estoy hasta la verga! ¡Puta madre! Llevamos haciendo como tres experimentos de mierda y esta puta... ¡Grábame, pendejo! ¡Grábame! ¿Qué me ves, pendejo? Estamos haciendo un perdión con esa puta madre y para que esa verga no saliera, cabrón. Estoy hasta la verga, güey. La neta, güey. Tengo ganas de ver ese pinche vinagre, cabrón. ¡Ve a esa madre! ¡Grábale a esa madre! No prende... No prende a esa puta madre, güey. Oiga, no prende ese puto foco a la mierda, güey. No prende, no prende. No prende, no prende. Estamos con la puta papa, verga. ¿Tampoco? ¿Aquí está, verga? ¿No está? No enciende este foco, verga. ¡Aquí puta madre, güey! ¡Carga, coño! ¡Chingada, madre!